Si esto se lleva a cabo de proyectos de ley, obligan sí o sí a cada municipio de cada ciudad a tener estos lugares. En realidad tampoco creo que me derive, no sé si te conté. No, no, perfecto, perfecto, pero bien, para que la pregunta... La pregunta puntual, no me involucraba porque no tenía quizás la gente para involucrarme y la dedicación, creo que también tuve una estabilización en mi vida profesional como para en dos años, tres años, empezar a trabajar muy desde abajo, viste, a pulmón en todo este tema, para poder empezar a generar en diferentes lugares hasta empezar a concretar las primeras pistas. Y bueno, tenemos muchas que están como hechas como proyectos con fecha de inicio de construcción y otras como anteproyectos o temas que, bueno, están ahí pendientes viendo hasta qué momento puedan arrancar. Estos proyectos anteriores, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde se van a realizar? Exacto. Hicimos proyectos para Capital Federal, para el Club Gimnasia de Lima de Buenos Aires, hicimos proyectos para La Plata, para el Partido de la Costa, para Ramón Mar del Plata, hicimos numerosos proyectos que, bueno, en realidad fueron sirviendo para evolucionar a lo que fue la primera pista construida, que fue la de San Fernando del Valle de Catamarca. Estoy hablando de la gestión en la cual yo colaboro con la Asociación Argentina de Esquerra, que es una gestión que tiene tres años, cuatro años, que está como presidente de Martín Pibuto, que estuvo aquí hace tiempo. Pero bueno, en anteriores gestiones este tema va, en anteriores gestiones. En una sola gestión anterior había otro presidente y había otra persona encargada del tema de pistas que no era arquitecto, pero que, bueno, colaboraba con arquitectos de las municipalidades y lugares tratando de asesorar y guiar. El problema es que había una ruptura de vocabulario, entre el vocabulario del skate y el vocabulario de ingenieros, arquitectos, asesores en iluminación, sanitarias, etc. Pero se han concretado algunas obras, como la de San Patricio del Chañal. Creo que fue la única, digamos, de hormigón hecha por la Asociación Argentina de Esquerra. Ok, ahora una de las preguntas, yendo puntualmente, después vamos a hablar, vamos a irnos casi como un recuerdo de los amos del Doctown también, para hablar del skate de la vieja escuela, pero ya tocando el tema central de lo que es el skate y el skate. ¿En qué consistiría o en qué consistiría?